¡Ale! ¡Ya, pedo! ¡Neta! Hola, yo soy Keh, yo soy Julián, yo soy Absol, yo soy Cero, yo soy Sanzo, yo soy Ale, y nosotros somos... ¡Viva Soul! Hola, saludos a todos, nos encontramos aquí presentes para desearles un próspero año nuevo, y también esperamos que se hayan pasado una muy, muy feliz Navidad Quiero desearles que en verdad cumplan todos sus sueños, todas sus metas ¡Ay, espérenme! Les estoy deseando buenas cosas, muchachos Cumplan todas sus metas, es lo que les quería decir, pero aquí estos muchachos no me dejan Yo me encuentro muy feliz por todos ustedes, en verdad También queremos agradecerles a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo del año, muchas gracias, nos ha servido mucho Y en todos los eventos en los que hemos estado, ha habido mucha gente, también nos han apoyado en todas nuestras tonterías, todos nuestros videos, así que muchas gracias No tenemos forma de agradecerles que hayan estado todo este año con nosotros, de presentación, de presentación, desde lo de Park You Mean, desde el K-Pop World Festival y el Music Bank Muchas gracias por correr con nosotros en esta gran carrera todo este año Sí, muchas gracias por pertenecer a esta gran familia de más de 9000 personas De Argentina, Colombia, Perú, Chile, Corea, China Muchas gracias por todo este apoyo que nos ha dado en todos los países También agradecer eso de parte de todos Que nos han apoyado a lo largo de todo el año y espero yo que ustedes estén con nosotros el año que sigue, igual que lo han hecho hasta ahora Y estamos muy agradecidos por todo esto Yo les quiero agradecer por todo el apoyo que me han brindado en el Music Bank, en todos los eventos Y por dejarme formar parte de esta gran familia que es Rion Soul y ustedes Soulmates Espero que se la pasen bien Sí, y algo más que yo les quería comentar, ya que aquí no me dejan terminar Es que en verdad, de todo corazón, yo les deseo un 2015 excelente para todos En verdad, que se la pasen súper bien, brinden mucho con sus familias Diviértanse, porque recuerden que Dios solo ayuna por estos momentos, ¿vale? Brindamos por ustedes y les deseamos un próspero año 2015 ¡Feliz año nuevo!